La nueva temporada de Caso Cerrado estará llena de emociones fuertes, como ha quedado demostrado en un adelanto que la doctora Ana María Polo compartió a través de su cuenta de Facebook. Donde se ve como fue tomada como rehén por un hombre. Esta temporada tiene lo que ninguna otra ha tenido. Hay casos que reflejan el mundo que estamos viviendo, y estamos lidiando con temas que nunca antes habíamos lidiado. Además está el caso que nunca nadie vio jamás, dice la doctora Polo en el promocional. En el video se ve como un hombre abraza a la conductora por detrás. Cuando haces lo que amas y te apasiona, se refleja en los resultados. Esta nueva temporada para mí está llena de emociones y nuevas experiencias, manteniendo el mismo sentido de valor y justicia que nos caracteriza. Por eso los invito a que no se pierdan a partir del próximo 29. La nueva temporada de Almohadilla Caso Cerrado Almohadilla Dicho Almohadilla Ana María Polo Posted by Ana María Polo on Tuesday October 18 2018 Polémica en Caso Cerrado En una entrevista la doctora Polo sostiene que se les fue de las manos porque uno de los litigantes perdió los cabales y la tomó a ella como rehén. Agregó que cuando vio el video pensaban a no poner esa parte, pero decidieron ponerlo porque es el mundo en el que vivimos y le pasa a cualquiera. Es justo que el público sepa que tú también eres vulnerable, que te puede pasar a ti. Se ve el mundo que estamos viviendo, finalizó. La nueva temporada de Caso Cerrado iniciará el 29 de octubre por Telemundo. Dios en la nueva temporada de Caso de Cerrado toman de rehén a la doctora. Ana María Polo Me largué Pic.twitter.com Barra TF2O1HPX Mark Monroe Profesional Sanitario Hombre Arroba Taquito Monroe Octobover 18 2018 Te puede interesar Integrantes de Exatlón abandonan la competencia tras percance aéreo. Cl griev, la segunda vez Juan Máñate Lessons de Granación Peña Te puede interesar Cu Bit. 20 ¿Crees